Bien, pues vamos a cambiar y vamos a volver otra vez a la denominación de origen de la sidra de Asturias, vamos a hablar con su presidente, Guillermo Guizasola, pero antes vamos a ver un pequeño vídeo. Si en esta imagen solo ves una manzana, deberías prestar atención a lo que sigue. Esta es muy resumida la historia de sidra de Asturias, una historia de siglos, de tradiciones mantenidas con esfuerzo, origen y calidad, un legado que ha llegado a nosotros y que tenemos la obligación de proteger. El Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias representa a los profesionales del sector y vela por el cumplimiento del pliego de condiciones a lo largo de todo el proceso de producción, desde la recogida de la manzana hasta la comercialización de la sidra. Garantizamos la calidad y el origen asturiano de nuestra sidra. Sidra de Asturias está presente en tu vida de todos los días, forma parte de lo cotidiano. Pero detrás del simple gesto de echar un culete hay todo un proceso y en él muchas personas que creen en lo que hacen, en la DOP Sidra de Asturias. Para empezar, no vale cualquier manzana. La sidra con denominación se fabrica exclusivamente con 76 variedades escogidas. Porque el fruto del que se extrae nuestra bebida solo puede nacer y crecer en suelo asturiano. Es la condición para ser auténtico, tradición e innovación. La buena tierra de Asturias y las técnicas más avanzadas definen la calidad última del producto. Asturias es el territorio con mayor número de variedades de manzana. Cuando hablamos de sidra de Asturias elegimos las mejores. La mejor sidra solo puede elaborarse con las variedades acogidas a la denominación de origen y cosechadas en el principado. Si no, ya no es sidra de Asturias. Solo las manzanas óptimas pasan el filtro. Las escogidas se prensan siguiendo procesos transmitidos de generación en generación. Hoy como ayer, la sidra con denominación adquiere en los llagares las cualidades que la convierten en una bebida única. Aunque nuestros lagares han adaptado su tecnología a los nuevos tiempos, el proceso de elaboración de sidra de Asturias no ha cambiado en los últimos siglos. Sin embargo, a la sidra tradicional se han sumado nuevas variedades. Mantienen las cualidades del producto ofreciendo al cliente otras maneras de disfrutar de nuestra bebida más emblemática. El resultado se comparte siguiendo un ritual. La cultura de la sidra es un rasgo de identidad en Asturias. Los consumidores saben diferenciar sidra de Asturias de aquellas que no tienen denominación de origen protegida. Cada vez son más los establecimientos que la ofrecen y los consumidores que la piden. Para que nuestra sidra dé lo mejor de sí, hay que servirla siempre en las mejores condiciones. Los hosteleros nos ocupamos de que sidra de Asturias llega al cliente como lo que es una bebida única y auténtica. Y siempre mejor si se escambia. Ahora ya sabes por qué no todas las sidras son iguales. Porque no todas las manzanas son iguales. Las nuestras marcan la diferencia por origen y calidad. Para que no haya dudas, mira la botella. Solo es sidra con denominación de origen si lleva esta etiqueta. Pídela por su nombre en cualquiera de sus modalidades. Pero asegúrate de que sea sidra con denominación. Porque cuando pides sidra con denominación, no solo estás disfrutando de una bebida sana, natural y refrescante. También generas riqueza, das impulso a nuestro medio rural y contribuyes a desarrollar una industria 100% asturiana. Tú haces posible sidra de Asturias. La auténtica. La de siempre. Bien, pues ahí lo tienen. Gira todo en torno a la manzana. A la manzana de aquí y a la denominación de origen y a los métodos de elaboración, a la tradición que tenemos aquí en Asturias. Vamos a hablar precisamente con el presidente de la denominación de origen. Antes hablamos con el vicepresidente. Guillermo Guisasola, cosechero de manzana. Creo que se puede decir que es un poco tu señal de identidad. Sí. Eres una persona que está pegada al terreno, que hace manzana asturiana, hace mucho volumen de manzana asturiana. Pero bueno, esto te llegó un poco tardío, ¿no? Porque tú estudiaste otras cosas, acabaste en esto. Cuéntame un poco tu trayectoria. Bueno, a ver, yo soy primero empresario. Bueno, estudié en la Universidad de Oviedo. Cuando terminé me dediqué a diversas actividades, muchas de las cuales mantengo. Pero bueno, he venido a hablar de manzana. En el tema de la manzana, mi padre plantó la primera finca en los años 80. Era una finca pequeña, de forma como hobby, más bien. Y bueno, ahí es donde yo entré en contacto con la manzana. Me tocó cavar mucho y plantar mucho. Y... Como te decía, lo de pegado al campo. Eso es, eso es. Aunque yo realmente no soy un agricultor, soy un empresario. Pero bueno, me gusta, siempre me gusta. Y cuando he tenido oportunidad, me compré una finca. Luego, años después, la planté de manzana. Y bueno, ahora ya está en producción. Y bueno, tengo intención... ¿Al año, más o menos? Sobre... Bueno, a ver, está el fenómeno de la becería, que hace que no todos los años se dé lo mismo. Pero bueno, una medida de 300.000 kilos. 300.000 kilos de manzanas. Hay para hacerse de ahí, ¿eh? Para hacer mucha sidra. De hecho, es que servís a muchas marcas de sidra de Asturias, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ahora cosechas mucha manzana, tienes una gran cooperativa para varios llagares y tal. Sí, bueno, eso quizá haya que explicarlo. Muchos pertenecemos a una cooperativa, a Campo Astur, que es la que se encarga de comercializar y que es la que establece las relaciones con los lagares. Esta tiene la figura de asociación de productores que le permite negociar el precio para todos. Con lo cual, nosotros no tenemos relación directa con el lagar, aunque tengamos buenas relaciones, pero no tenemos relación comercial directa. Yo no sé, cuando cojo la manzana, a qué lagar va a ir. Es el que la pida en ese momento, esa variedad o esa... Vale, pero bueno, lo que es un hecho es que la manzana que producís aquí en Asturias se vende aquí en Asturias. Sí, claro, claro. Eso es un hecho. Bien, ¿cómo te has convertido o cuáles han sido los pasos que has dado en tu vida para convertirte en el presidente de la denominación de origen de Asturias? Bueno, casi podría decir que no había otro que quisiera, pero bueno, no es el caso. No, a ver, realmente esto es una actividad sin ánimo de lucro que lucha por defender la manzana y las hídras turianas y por potenciarlas. Y que yo, bueno, he llegado a ella primero como cosechero, luego como cosechero que se integra en Campo Astur, luego entramos en una gestora, en la que estaba María, luego la normativa cambia y hay que hacer unas elecciones, y bueno, entro en una candidatura y al final me eligen presidente hace menos de un año. Bueno, aquí todos, se pensarán que no se conocen, pero yo creo que se conocen todos, porque están todos en el mismo mundo y obviamente se conocen todos. Bien, llegaste como presidente de la denominación de origen de la sida de Asturias hace cuánto tiempo? Menos de un año. Menos de un año. O sea que está todavía en el primer año de gestión. Sí. Bueno, todavía hay margen para evaluación. Bueno, pero ¿cómo ves esto de la cultura sidrera y lo que puede suponer para Asturias precisamente lo que estábamos hablando antes del patrimonio inmaterial de la humanidad de la Unesco? Hombre, a ver, yo ahí resaltaría dos cosas. Una, a ver, yo soy optimista y creo que es una cosa que se va a conseguir. Hay unos trámites, puede ser antes o después, pero yo creo que se va a conseguir. Bueno, la denominación de origen, ya con la anterior gestora, que es quien hizo la mayor parte del trabajo, se involucró bastante en sacar adelante esa candidatura. La denominación de origen también es quien ha formado la cátedra de la sidra, que también está involucrada en este tema. Es decir, que hemos apostado fuerte y tengo que decirlo también, fuerte cuando mucha gente no creía en ello. Entonces, bueno, podemos presumir o estar orgullosos del trabajo que hemos hecho. Yo creo que cuando lo consigamos, no sé si lo conseguimos, es una oportunidad. O sea, no es algo que te va a caer. Es una oportunidad de darte a conocer, de vender el producto. Evidentemente, como decía María, tiene un efecto turístico importante, pero yo creo que si sabemos aprovecharlo, si vamos unidos, si podemos vender más fuera, darnos a conocer, bueno, y yo creo que esa unión, a pesar de lo que decía María, que no ve el futuro de la sidra en la denominación, yo como cosechero sí veo el futuro de la manzana de Asturias en la denominación, eso es lógico. Bueno, no podemos estar todos de acuerdo. No, 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 sí, estamos de acuerdo. Hemos trabajado juntos cinco años y podemos tener… pero bueno, yo entiendo su postura perfectamente y creo que ella entiende la mía. Pero yo creo que podemos incorporar nuevos productos, que podemos abrir un poco el abanico, que podemos hacer el producto más atractivo para otros consumidores y para otros mercados. Y eso es en lo que estamos, en intentar ampliar ese tema. Estábamos hablando de la cultura sidrera. Exacto. Sí. Es una oportunidad para hacer todo esto, pero es un caso… hay una pequeña paradoja, es decir, es patrimonio inmaterial. Pero ese patrimonio inmaterial está basado en un producto que es material, que es la sidra. Sin sidra no habría cultura sidrera. Y en el caso de la cultura sidrera asturiana, yo creo que parte en origen de la manzana asturiana. La incorporación de manzanas de fuera es, no digo reciente, pero no está desde el origen de la sidra. Primero la sidra se hace con el producto local y luego, posteriormente, cuando no hay suficiente o cuando se encuentra más barato, es cuando se empieza a traer de fuera. Guillermo, perdón que te interrumpa, yo soy muy ignorante en esto. Sí. Una manzana de… me invento, ¿eh? De burdeos. Comparado con una manzana asturiana, ¿hay tanta diferencia? Si no la hubiera, no nos hubieran dado la denominación de origen. Hay que demostrar que la hay. ¿Y qué tiene la manzana asturiana que no te cae de otro? Bueno, primero, dentro de la denominación solo hay variedades autóctonas. Hay 76, aunque se dice que hay hasta 500 variedades, pero bueno, con 76 ya se puede trabajar incluso sobre alguna. Tenemos un clima distinto, una orografía, unos suelos, una climatología. Es decir, tenemos unas características físicas, geográficas y climáticas distintas. Es decir, tú plantas la misma variedad en león y sale otra cosa. Y bueno, si la plantas en Zaragoza ya ni se parece. Entonces, el producto sí que genera, o sea, la manzana sí que genera un producto distinto, con unas características, con una acidez, con una maduración lenta. En otros sitios las manzanas maduran antes y maduran más rápido. Pensando un poco en el vino, es lo mismo que se está haciendo con la uva. Es lo que se busca. Habláis, bueno, de la denominación de origen, habláis de tradición, de cultura de la sidra, cultura tradicional y tal. Suena todo esto como un poco viejuno, pero luego hacéis cosas tan modernas como tecnología blockchain y criptomonedas de la sidra. O sea, ¿cómo va esto? Bueno, hombre, a ver, la denominación de origen tiene tres funciones. Una es proteger el origen, el origen y la forma de elaboración. Proteger la calidad. Es la única que certifica que ha pasado unos determinados paneles de cata, que ha pasado unas analíticas y luego, en tercer lugar, promocionar. A la hora de promocionar es cuando dejamos la tradición aparte y utilizamos todas las herramientas que nos puedan facilitar el dar a conocer y el que se venda esa sigla. Cuéntame esto precisamente de lo de la trazabilidad con blockchain de la manzana. Bueno, es una cosa, se ha firmado este año, bueno, ya había algunos lagares que lo estaban haciendo, ahora se ha firmado un acuerdo por el cual se van a incorporar nuevos lagares. La cosa consiste en que, leyendo el código QR que llevan a la botella, tú puedes saber de qué finca procede la manzana, qué variedades son, cuándo se cosecharon, cuándo se embotellaron, lo puedes saber todo sobre esa sidra que estás bebiendo. O sea, que una sidra tradicional, en una botella tradicional, con lo último en la tecnología, a golpe de código QR, ¿no? Efectivamente. Genial. Última pregunta. ¿Por qué hay que consumir sidra de Asturias? Uh, hay muchos, hay muchos, no, no, no. Lo que pasa es que, no quiero olvidarme, y he traído una chuleta. A ver, en primer lugar, por la calidad. Ya he dicho que es la única que pasa unos controles certificados por terceros. En segundo lugar, porque garantiza que es 100% natural. En tercer lugar, por el efecto que tiene en la economía surana, y por lo que tendría un incremento de la plantación de manzano en Asturias, que sería necesario para hacer más sidra. Evidentemente, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Cuanta más sidra con denominación se haga, más manzanas habrá que plantar. Eso genera trabajo, y genera trabajo precisamente en los pueblos, en el medio rural, que está muy castigado, que está despoblándose, y que algunas actividades tradicionales, pues parece que no tienen mucho futuro. No sé si nos va a ocurrir plantar una fumarada aquí en el Parque San Francisco, porque podría haberla, pero no. Está claro. Luego también, protege el paisaje. Es decir, el paisaje tradicional asturiano, si no hay cultivos, se terminará convirtiendo o en Monte Bajo, en Maleza, o en eucaliptos. Sí, que ya hay bastantes. Entonces, cualquier actividad agrícola tradicional mantiene el paisaje, ese paisaje que está en vuestra foto. Luego, también aporta algo sobre la sostenibilidad. Es decir, es un producto de kilómetro cero, las manzanas están cerca de los lagares y los consumidores también. Esto hablando de la sidra natural tradicional. En el caso de la espumosa, que pretendemos que viaje y que salga fuera de Asturias, por lo menos nos ahorramos el viaje de la manzana. Sí, que está cortando mucho. ¿Qué? Sí, sí, no, no. Pero sobre todo es que contamina mucho. Es decir, un camión de manzana que tiene que hacer 1.400 kilómetros para traerla aquí, genera 200 o 300 veces más CO2 que cuando lo coges a 25 kilómetros. Sí, lo llevas para el ya, obviamente. Sí. Luego, es una cosa que también me gustaría recalcar. Esto pasa con todas, pero especialmente con la sidra con denominación. Es un producto para compartir, sea el de escanciar o sea espumosa, para brindar. Siempre es un producto que se comparte. Y eso yo creo que es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Es un producto que no es para tomarlo solo. Es siempre un producto para socializar. Bueno, y además se comparte de una manera, perdón que te interrumpa, se comparte de una manera muy nuestra y muy especial. Que es escanceando, dando el culín, tal. Bueno, pero... Es de otra manera, ¿no? No te sirve una copa y te deja, ¿no? Alguien se preocupa por echarte... Incluso la espumosa está ligada también a una celebración, a una fiesta o a una comida con amigos. Y luego la historia. Creo que tenemos la obligación de proteger esa cultura, esa tradición. Y es lo que estamos intentando hacer. Pues sí, es lo que estamos intentando hacer. Y nosotros hemos programado este programa, nunca mejor dicho a la redundancia, para precisamente preservar y sumar otro puntito a que a lo largo y ancho del planeta se conozca esto tan nuestro, este tesoro que tenemos, que es la sidra.